de las suyas en todos estos días, no solamente en la ciudad capital, en el interior de la república, en distintos puntos a nivel internacional, en extranjero, pues el clima está haciendo las suyas en todo el planeta, pero que te parece si vamos a nuestras redes sociales y nos enteramos qué es lo que está pasando ahora con clima, dice este Twitter de Estéreo 100 Noticias, donde temperatura actual en la ciudad es de 0 grados centígrados, escarcha sobre vehículos en varios sectores de Quetzaltenango, ahí está usted viendo cómo amanece Quetzaltenango con escarcha. Pareciera que están rajados los vidrios, como cuando les tiran una piedra y se hace como tipo telaraña, ya sabes cuál es lo que más o menos así parece, pero no, es la escarcha que está sobre los vehículos. Sobre los vehículos, reportan sobre los techos, en algunas pilas de las casas que tienen las pilas afuera, pues este granizo, esta escarcha está a 0 grados centígrados, en varios sectores amanece con escarcha y esta fotografía que estamos viendo en estos momentos en nuestras pantallas es de uno de los vehículos que estaba estacionado en estos sectores, así que por favor, amigos de Quetzaltenango, abríguense, abríguense. Y fíjate que también estamos viendo los campos con escarcha en Santa Rita Salcaja, ese lugar es la temperatura de menos un grado. Menos un grado. Siempre en Quetzaltenango, en Salcaja, precisamente, la temperatura de menos un grado centígrados, literalmente congelándose. Por favor, abríguense. Yo sé que las personas que ven en Xela ya están acostumbradas a este tipo de clima, a estas bajas temperaturas, pero si usted va a salir de viaje hacia Quetzaltenango, por favor, prepárese bien, lleve varios abrigos, lleve bufandas, guantes, gorras, orejeras, si es necesario, y pues preocúpese por su salud, por la salud de sus hijos, por la salud de los adultos mayores, de las mujeres en estado de gestación, de las personas que padecen de alguna enfermedad, abríguense bien, abríguenlos bien, no permita que los resfriados o las enfermedades del sistema respiratorio, pues les afecte, y luego tengan complicaciones por no cuidarse. Tenga usted en cuenta que las bajas temperaturas en Quetzaltenango permanecen, y así estarán durante varios días más. Así que ya saben, nosotros aquí le informamos, es nuestro deber, lamentablemente, y recordando lo sucedido el sábado en el volcán Acatenango, pues las bajas temperaturas, este clima terrible, el frío enorme que se produjo, y los vientos fuertes que estuvieron presentes el sábado por la noche, el domingo en la madrugada, pues hicieron que estas personas, estas seis personas que lamentablemente fallecieron, quedaran ahí tendidas debido a la hipotermia, esa falta de producción de calor del cuerpo humano, cuando sobrepasa esta producción de calor, como decíamos, es cuando se dan todo este tipo de situaciones, de síntomas, y bueno, hasta la muerte. Exactamente, una serie de precauciones y cuidados, por favor, tenga usted bajo estas temperaturas, la ciudad de Guatemala, el Valle de la Ciudad Capital, está a 13 grados centígrados en estos momentos. Está bajito. Está delicioso el clima hoy en la mañana. Delicioso. Esquisito, exquisito el clima. No, mucho frío. No, 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 no. Así que, por favor, abríguese, y sabes, otro cuidado que también debe tener nuestra gente linda, nuestra gente hermosa, cuidar la piel para no quemarse la piel ante el frío. Es importante que abrige bien espalda, pecho, cuello, los pies, las enfermedades, el frío también entra por los pies, las manos, bufandas, pero también cuide la piel, de alguna manera algún tipo de hidratación con crema para que no se queme la piel por el frío, se reseca y se quema por las bajas temperaturas. Los labios rajados, bueno, tantos síntomas que pueden. Cuatro grados registrados en Quetzaltenango. Nos habían reportado de cero grados, pero me imagino que la sensación térmica, como hablábamos, es decir, en realidad está a cuatro grados centígrados, pero es tan fuerte el frío que el cuerpo lo percibe como grados menos de temperatura. O también conforme el sol va saliendo, la madrugada también, la temperatura... Va subiendo. Exactamente. En Totonicapán, seis grados centígrados. Bastante frío también en el área de Totonicapán para todo este sector del occidente. Hedi, frío, seis grados centígrados para todo este sector de Totonicapán, las condiciones climáticas en Guatemala. Así que, abríguese bien, habrá más frío en los próximos días, ¿eh? Habrá más frío. Nos vamos ahora a Sololá. Sololá nos está reportando ocho grados centígrados. A mí me da más frío solo a pensar en el frío que puede haber en estos lugares en donde están esas temperaturas. ¿Ocho grados centígrados en Sololá? Soy muy friolenta. Yo padezco de muchísimo frío, de verdad. A mí me dicen que soy exagerada, pero es que no. No, Zacatepeque es de siete grados centígrados. Frío Zacatepeque. También. Bastante frío. Bastante. Es un departamento con una altura considerable y mientras más altura existe, pues mayor es la tendencia al clima frío. Exacto. Y ahora nos vamos también a un punto cercano. Muy similar a la ciudad. Del occidente, ajá. Chimaltenango, todo este sector de Chimaltenango está a diez grados centígrados. Por favor, utilizar la ropa adecuada. Y si nosotros pues tenemos la oportunidad de ayudar a otras personas, por favor, hagámoslo. Llevemos y es un recordatorio y no nos cansamos de decirlo y de repetirlo. Lleve usted siempre algunos suéteres, chumpas, chamarras, abrigos, como usted quiera llamarle, extras en su vehículo. Si usted en la calle ve a una persona que pues obviamente no tiene puesto un abrigo, puede ser o que tenga calor, pero no creo con estas temperaturas, o que definitivamente no tenga un abrigo. Por favor, tómelo y déselo. Por favor. Una acción que puede ayudar muchísimo, no solamente a la otra persona, sino a usted mismo a sentirse mejor.